Hola a todos seguidores de Noticias de Querétaro, estamos aquí en Autopista México-Querétaro, esto es prácticamente a la altura de La Noria, dirección Querétaro, en donde se registró el atropellamiento de una persona, lamentablemente pues fue proyectada al camellón y pues ahí es donde esta persona quedó sin vida. Ya en estos momentos el personal de la Fiscalía General del Estado, el Servicio Médico Forense, va a realizar el levantamiento del cuerpo, lo trasladará a la morgue, en donde pues le practicarán la necropsia de ley. Elementos de la Policía Municipal del Marqués son quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento, a coronar la zona y les repito, pues ya en estos momentos se va a realizar el levantamiento del cuerpo de esta persona. Esto es en la México-Querétaro, a la altura de La Noria, en dirección a Querétaro. Hay un poco de carga vehicular, esto es la consecuencia de los curiosos, es la carga vehicular en ambos sentidos, pues para que eviten este tipo de situaciones y evitar otro hecho de tránsito. Toda esta la información que tenemos, que siga teniendo muy buen día.